Universidad Tecnológica de Tabasco Ya está en circulación Gaceta UTAB Con los últimos acontecimientos e innovaciones de índole educativa y tecnológica de nuestra universidad En el tercer número En convivio festejan el Día de las Madres Celebran el Día del Maestro Alumnos de la División de Química realizan homenaje Simulacro de combate contra incendio Cómo hacer una buena exposición oral en clase Encuéntrala cada 15 días en nuestras instalaciones o en www.uteta.edu.mx Gaceta UTAB Universidad Tecnológica de Tabasco